Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Familia Perfecta. Hoy además un episodio muy especial porque estoy con una amiga que es una reina. Una reina de la radio, una reina de la televisión, una reina del teatro y ahora una reina en las librerías a nivel mundial. Van a poder conseguirla con su primer libro donde narras tus experiencias, pero el segundo que ha escrito. Una reina sin medidas, Paula Arcila, hoy con nosotros aquí en Familia Perfecta. Gracias, oye, pero qué presentación tan divina. Yo que siempre anhelé tener una familia perfecta, tuve que esperar hasta estar tan vieja para esto. Para nada, la familia perfecta la tienes desde el hogar donde naciste, aunque no haya sido el ideal, uno tiene que hacer las situaciones perfectas para uno y de eso se trata este espacio. Y por eso me encanta tenerte aquí, mi Paulita. Yo soy fan de esta mujer, ella lo sabe, la quiero, cuando necesito un consejo radial, la contacto, cuando necesito cualquier cosa, allí está ella para mí. Y me encanta que además hayas expresado todo lo que sentiste en una época de tu vida en estas páginas, lo hayas volcado acá y lo compartas con la humanidad. Una reina sin medidas. ¿Cuándo comenzaste a escribirlo? Cuando tenía menos medidas que ahora. Imagínate, si no tengo medidas ahora, en ese momento menos medidas tenía. Era una época complicada, hace ya siete años aproximadamente. Estaba pasando por un momento muy doloroso y una de las muchas terapeutas que tenía en aquel momento, la doctora Cecilia Alegría, doctora Amor, que es una amiga en común, me dijo, Paulita, escribe, escribe porque esto te va a ayudar a drenar, te va a ayudar a hacer catarsis y tú nunca sabes si lo que escribas ahí puede ayudar a otras mujeres a superar lo que tú estás viviendo. Y claro, yo en ese momento, Anabel, empecé a escribir, pero con ninguna intención más que eso, aprovechar, como decía, como dice Isabel Allende, escribir era como poner mi llanto en sábana recién planchada, ¿sí? Y escriba, y escriba, y escriba, hasta que llegó la oportunidad de hacer Mis 40. Mis 40 es una obra, es un monólogo pues de humor, digamos, entonces yo dije, no, vamos a buscar más material para Mis 40 y recurrí a la terapia que ella, pues así lo tenía en el computador, terapia. Pero entonces para Mis 40, que todo el monólogo es en clave humor, decidiste, asumo yo, caricaturizar alguna de las experiencias que habías volcado en tu computadora. Claro, obvio, no, yo me pongo a hablar de eso en el teatro, sale todo el mundo achillando, o se salen, porque es que era, era mucho dolor y eran experiencias muy, muy personales en ese momento. Entonces, ya cuando hice Mis 40, dije, bueno, tengo una deuda con mi gente, yo tengo que seguir haciendo este libro porque me empezaron a entrar muchos mensajes por las redes sociales, porque me veían en el programa de la doctora Nancy Álvarez, entonces creían que era que yo era psicóloga, consejera, y yo de eso, la única experiencia con psicólogo es la cantidad de plata que gastaba haciendo terapia, pero yo de psicóloga nada. Y me di cuenta que ese libro estaba ahí por algo, y que yo no podía seguir teniendo esa terapia guardada en la computadora porque era muy egoísta de mi parte, que yo debería compartir esas experiencias y fue lo que hice. Pero a ver, tú me cuentas que comenzaste a escribirlo hace siete años cuando estabas en crisis, que además dicen todos los artistas, son más fructíferos cuando están en crisis. Los pintores, los cantantes, los escultores, los escritores. No, pero si fuera por eso yo estaría llena de plata, mija. Bueno, pero esto acaba de salir y la consecuencia va a ser eso que te acabas de mencionar. Pero a lo que iba, cuando hace siete años comenzaste con todo ese dolor, volcabas, me imagino que todo de una manera como más de drenaje, de drenar. Pero cuando retomas el terminar el libro, ¿cuál fue el approach para terminar esos capítulos? Porque ya la sensación era distinta. Claro, yo borré cosas. No, es más, por ahí deben estar guardadas. Yo miré y decía, ¿qué es esto tan horrible? Y borré y borré porque, a ver, porque no me parecía justo publicar algo que no era mi sentimiento actual. Sin embargo, tú lees el libro y te das cuenta que te va llevando porque sigue ahí todavía plasmado el dolor. El dolor no se fue, ojo. El dolor de ese momento tú lo vas a encontrar en el libro. Pero te va a llevar al dolor y tú vas a notar en el libro, oh, estaba escribiendo esto y estaba mal aquí. Pero yo dije, si yo me siento bien ahora, ¿por qué tengo que seguir escribiendo el dolor si es que ya no puedo? Ese dolor fue causado por una ruptura amorosa, sentimental. Ese dolor venía de atrás. Venía de una niñez difícil, venía de un tipo de experiencias muy lamentables desde que estaba muy, muy niña en Medellín. Venía de un padre ausente al que prácticamente no conocía. Entonces, claro, todo esto se fue llenando, llenando. Y mira, yo digo, la gente ve la terapia psicológica como esos palocos. No, hombre, eso es lo más que hay para uno. Claro, entonces la gente va al dentista y dice, tengo cita del dentista a las 3, pero si va a poner psicólogo. No, tengo una cita y no quieren decirlo. La gente, claro, la gente la tildan de loca. Entonces, a raíz de toda la terapia que he ido haciendo, yo sentía que cada vez las cosas mejoraban. Sin embargo, todo se fue convirtiendo en una bola de nieve y me fui encontrando, a medida que iba creciendo, con relaciones que no eran sanas y que toda esa angustia y todo ese dolor que vive de niña alimentaron y me volvieron permisiva para aguantar cosas, pues, que cuento en el libro y de las que me he librado, gracias a Dios. Y te digo, a toda la terapia, y no hablo solamente de psicólogos, a mí me decían, ve, hay una mujer que hace sanación pránica y te agarra y las piedras, yo lléneme de rocas, lo que sea que tenga que ser, porque yo necesitaba buscar ayuda y soluciones y no me da ninguna vergüenza, al contrario, yo invito a la gente, la gente tiene que buscar ayuda, uno no puede quedarse esperando milagros o que el tiempo pase. Eso siempre lo decimos acá junto con los especialistas que nos han acompañado. Hoy en día, después de haber recibido esa ayuda, sientes que ya no eres permisiva, que eres quizás más selectiva con el tipo de relaciones en las que decides entrar. Sí, definitivamente. Ahora, yo no he aprendido mi lección todavía, es decir, no estoy queriendo dar lecciones en el libro, estoy contando mi historia, estoy prestándole mi historia a la gente para que hagan con ella, ojalá que algo bueno, ¿no? Que no me salen a tirar, a mí tampoco. Pero yo creo que los fantasmas siguen, pero ya los identifico. Entonces ya sé manejarlos, ¿sí? Pero esto es una lucha de todos los días. Esto no, esto es como el peso. Usted está haciendo una dietica y un ejercicio, no se ponga a parar un fin de semana porque el lunes ya usted se encontró aquí. Es así, es así. Y así la sanación interna también, eso es un trabajo constante, pero eso de permitir cosas, ya no. O sea, ya yo sé, por lo menos ahora tengo una relación muy sana, hace ya mucho tiempo y creo que pude darme cuenta de que esa persona era buena después de haber tenido pues no algo tan bueno. Sí, la mala experiencia. Sí, sí. Y a su vez estar madurada. Supe detectarlo. Y yo me pregunto a veces si yo hubiera estado en otra época de mi vida estaría con este hombre. Seguro que no, porque era demasiado bueno. Yo siempre lo digo con mi esposo. Yo siempre digo, él llegó cuando tenía que llegar porque posiblemente años atrás ni siquiera le hubiese prestado atención. Ahí está. A todos nos toca pasar por... Bad boys, a uno le gustan. Y este no es bad boy, este tiene un carácter, pero no es bad boy. Bueno, pero tiene lo suyo. Además, ¿quién dijo que para que sean tronco de hombres tienen que ser ay, unos tantos y no tienen mal carácter? No, no, no. Paula, ¿cómo hacemos para esa gente que conoce a la Paula Arcila del sentido del humor? En la radio también eres divertidísima. Mis 40 ha girado por casi toda Latinoamérica, digamos. Para que entiendan que este es un libro que no es comedia, es una cosa seria. A ver, el libro no es comedia, pero tampoco es para cortarse las venas, ¿sí? Ok. O sea, tú en el libro te encuentras los momentos que describo, pero yo no puedo perder esa esencia, es que yo no soy capaz de hablar en serio del todo, ¿ves? Incluso hablando de cosas muy tristes, yo le meto porque es que me puede, la pluma, yo como no vaya... Me encanta. No soy capaz de ponerme tan dramática, porque es que ya he vivido tanto drama que dije, qué pereza, por eso yo hago humor. Y yo creo que esa es una de las razones por las que me dediqué a la comedia, porque de verdad que tuve tanto trauma y tanto drama de niña que yo dije, no, qué pereza. No es mis 40 ahí, porque la gente dirá, ah, lo que vi en el teatro lo voy a leer ahí. Pues ni, por favor, ¿cuándo se ha visto que uno me ponga a transcribir una obra de teatro en un libro? No. Pero yo sé que se van a divertir mucho y está mal que lo diga yo, pero bueno, la gente que lo ha leído y que lo ha tenido en sus manos me lo dice, no, no, es que me reía y lloraba y me reía y volví a llorar. Y yo, bueno, qué bien. ¿Cuándo va a poder tenerlo todo el mundo en sus manos? ¿Cuándo tenemos el lanzamiento? El lanzamiento es el 16 de febrero a las 7 y 30 de la noche en Books and Books en la ciudad de Miami, en Coral Gables. Espero que puedan pasar por allá, pero el libro ya está disponible en Amazon. Ah, bueno, pero pásame el teléfono que ya me lo voy a pedir por Amazon Prime para que me llegue, pero es que ya. Ella es una reina y yo sí que les digo que no tiene medidas, porque este será el segundo libro que escribe, pero no me cabe la menor duda que vendrán muchísimos más. Muchas gracias, porque este es mío, mío, mío. El otro era, tenía custodia compartida. Este no, este es mío. Gracias, mi Paula, te quiero mucho. Todo el éxito del mundo. Gracias, mi amor. Y felicidades por esta familia perfecta, esta casa perfecta, estas lámparas, pero aquí tú es perfecto. Bueno, mi amor, mi amor. Qué descaro. Parece, parece, hacemos el intento, porque con nuestros defectos hacemos que todo fluya de una manera perfecta para nosotros. Si ustedes no se han suscrito a este canal, tienen que darle ya al botoncito rojo. ¿Dónde está el botoncito rojo? ¿Dónde lo van a poner? Por aquí, por aquí. Por aquí, abajo. A Patricia que está ahí abajo. Ok. Y a Paula, no dejen de seguirla en sus redes sociales y de escucharla todas las mañanas en la radio también, que ella es lo máximo. Yo soy su fan. No se nota. Adivina. Gracias.